Ayer un juez federal dictó otra vez un auto de formal prisión en contra del exalcalde de Iguala, en Guerrero obviamente, José Luis N., por delincuencia organizada y lavado de dinero. A pesar de que en las investigaciones abarca, está vinculado con el grupo delictivo de Guerreros Unidos, señalados como los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, no ha sido juzgado por este delito. El exalcalde de Iguala permanecerá recluido en el penal federal del altiplano, a la espera de que su defensa impugne otra vez esta resolución.